Hola amigos de la escudería Fiatisti, son las 2.50 de la madrugada hora de Venezuela, acaba de terminar el gran premio de Australia, victoria de Ferrari otra vez, victoria de Charles Leclerc, victoria incontestable. Y es que el piloto Monegasco nos ha regalado otra gran demostración de manejo, pudiendo incluso sortear los momentos más complicados cuando había auto de seguridad. Y sí, es cierto, a la final Max Verstappen se volvió a retirar otra vez problemas para el equipo Red Bull Racing Honda, pero vamos, que mientras estuvo en pista, no pudo hacerle sombra al piloto de Ferrari. Y vuelve a conseguir el gran Chelem, es decir, que consiguió la pole position, que ganó la carrera de punta a punta y que consiguió la vuelta más rápida y además fue elegido como el piloto del día. Así que sin duda, un fin de semana redondo para Charles Leclerc. Y como lo podemos ver en el gráfico de la evolución del fin de semana, el piloto Charles Leclerc estuvo en la primera y segunda posición en cada una de las fases del gran premio. Y la de arena le ha tocado al piloto español de Ferrari, Carlos Sainz, que había comenzado muy fuerte el fin de semana marcando el tiempo más rápido en las prácticas libres número uno, pero que a partir de allí fue perdiendo posiciones, incluso teniendo una clasificación bastante mala, donde había terminado en la posición número nueve. Luego, también una salida mala en las primeras vueltas de carrera, lo dejó en la posición número 14. Intentando recuperarse, perdió el control de su vehículo y fue el primer retirado del gran premio. Lamentablemente para el piloto español, un fin de semana para el olvido, porque definitivamente no logró conseguirle la vuelta a su Ferrari como si lo hizo su compañero de equipo. Y es que esta pista se le hizo bastante complicada a todos los equipos que tenían motor Ferrari. Por ejemplo, tenemos el caso de Alfa Romeo, donde podemos ver durante la evolución del fin de semana, como Valtteri Bottas estuvo bastante inconsistente en las posiciones, pero a la final consiguió entrar en los puntos y con un muy buen resultado en la posición número 8. Su compañero de equipo, el chino Wang Yuzhou, estuvo también un poco gris durante el desempeño durante el fin de semana del gran premio, y vuelve a quedarse a las puertas de los puntos consiguiendo la posición número 11. Sin embargo, no fue una carrera particularmente brillante del piloto del país asiático. En cuanto al equipo Haas Ferrari, tenemos a Kevin Magnussen, la gran sorpresa de esta temporada, que ha tenido unos grandes altos y bajos durante el fin de semana, no pudo tener premio y terminó en la posición número 15, también viéndose afectado por una salida de pista. Y Michumacher, que regresaba después del fortísimo accidente que había tenido en el anterior gran premio de Arabia Saudita, se logra colocar por primera vez por delante de su compañero de equipo, terminando en la posición número 13, también fuera de los puntos, pero a la final un resultado más o menos decente para el equipo Haas Ferrari. Obviamente, digamos que están cerca de la mitad de la tabla, pero como lo podemos ver, solamente dos de los seis automóviles con motores Ferrari terminaron en los puntos. También debo destacar que esta carrera se vio mucho más parecida a las carreras del año pasado que lo que vimos en los dos primeros grandes premios. Es decir, había mucho más trenes, ciertamente sí hubo bastantes luchas y algunas muy interesantes, pero no se vieron esa capacidad y esa facilidad de adelantamiento y esas luchas intestinas que habíamos visto en los dos primeros grandes premios. Se vio en muy buena parte de la carrera, trencitos donde se veían los vehículos uno detrás del otro, eso sí, mucho más cerca de lo que se veía anteriormente, pero que le faltaba como esa capacidad para poder tener mayores adelantamientos durante el gran premio. También es destacable que a la final tenemos una victoria con un amplio margen, ya que Charles Leclerc le sacó más de 20 segundos al segundo lugar que lo hizo Checo Pérez con el Red Bull. Y es que sí se ve que por lo menos en estas primeras carreras Ferrari está logrando darle un mejor trato a los neumáticos de lo que se ve en los otros equipos, o sea, se ve mayor degradación y la necesidad de entrar antes a pit a cambiar neumáticos por ejemplo en el caso de Red Bull. Mientras que Ferrari puede estirar algunas vueltas más el uso de los neumáticos y lógicamente eso les permite tener una mayor ventaja a medida que se acumulan las vueltas. Y así termino el análisis del tercer gran premio de la temporada. Vaya que falta muchísimo, pero vamos a estar claros. Un gran inicio de la temporada para Ferrari, dos victorias de tres carreras, gran rendimiento y de verdad mucha madurez por parte de Charles Leclerc. Esperemos que la tendencia siga así, que sigan las evoluciones también para contrarrestar las mejoras que tengan los otros equipos y que sigan las victorias del equipo rojo de la escudería Ferrari y por supuesto desde aquí, desde la escudería Fiatisti apoyándolos a todos. Así que como siempre Forza Ferrari, Forza Alfa Romeo y Forza Haas. Recuerden suscribirse al canal, apoyarme con un me gusta y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!